Seis con cuarenta y tres minutos en este gobierno de la mañana, se está haciendo uno con muchas informaciones. Aquí aparece una información hoy en el día de hoy que dice, que refiere a la Dirección Nacional de Control de Droga y el enfoque que tienen ellos, dicen ellos, al tema del microtráfico. Bueno, las autoridades dicen que aumentaron el combate a todo el tema del microtráfico y bueno, las operaciones que dicen ellos de interdicción que se concentraron en los barrios. Y eso, la verdad, yo creo que de alguna manera a nosotros nos hace reflexionar sobre lo que han sido aquí, yo digo, la narco corrupción estatal, privada, del micro, del macrotráfico y cómo eso de alguna forma ha permeado, señores, al Estado Dominicano. Mucho más allá de los anuncios que se hagan de manera coyuntural, el narcotráfico en República Dominicana que se usa en este país, en este país del Caribe insular como puente y que se despliega por esos grandes mercados norteamericanos. Pero sobre todo, ¿cómo obliga? Porque siempre me gusta poner en contexto los temas y no quedarnos en la coyuntura, porque nada es casual. Las complicidades con el tema del narcotráfico, complicidades incluso en muchos momentos de esa misma Dirección Nacional de Control de Droga con el negocio del microtráfico, que quedó bastante graficada, y yo no sé si ustedes lo han olvidado, y proyectada más al desnudo con una filmación, ustedes recuerdan aquella filmación que se hizo en una peluquería, ahí en Villa, en una, ¿cuál de las villas fue? Aquí, creo, en una de esas villas, por agentes antidrogas. Bueno, pero fue allá en Villa Vázquez, allá en Montecriti, el ministro de Interior era Monchi Fadul. Exactamente, o sea, en ese momento, yo sabía que era en una de las villas, era el burquerque, exactamente, que por ahí comenzó la desgracia, ¿no? Y al burquerque compré definitivamente. Entonces, ahí tú veías cómo se han asociado desde siempre, cómo han chantajeado, y cómo han obligado, y cómo han extorsionado, y cómo han cobrado peaje, y cómo han castigado incluso con penas de muerte a jóvenes que después que los obligan a integrarse, o que se integran por necesidad, o por las razones que usted quiera, normalmente es por la misma pobreza extrema, a esas redes de distribución de estupefacientes, y así, eso fue todo un desastre, de ese microtráfico, ese tráfico de drogas que compete al pequeño mercado interno, y a la delincuencia menor, y a las delincuencias medianas que implantan en los barrios más empobrecidos de nuestro país, con puntos de drogas, que en muchos casos han sido y fueron tutelados precisamente por mandos medios y unidades, no solamente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no estoy diciendo que es el caso, pero que tampoco es tan fácil como se plantean las cosas, los departamentos antidrogas, incluso de esos organismos internacionales, que gravitan aquí, de oficiales medios, de agentes, señores, que son muchos de los principales beneficiarios, eso respecto al tema del microtráfico, en ese nivel, con las redes de esos tráficos de estupefacientes que corresponden, y que es una especie de derrame de beneficios, que salpican a muchos que han estado involucrados en ese negocio muy superior, que corresponde precisamente al tema del microtráfico. Ver cómo se anuncia y cómo dicen ellos que aumenta el combate al microtráfico cuando hay enraizada todas unas estructuras que por mucho tiempo, señores, han estado ahí y que son precisamente los llamados a combatirla, los que lo han estado, los que lo han estado estimulando, los que han sido parte del negocio para el lavado del dinero sucio, para operaciones que son propias de la delincuencia, de los estados delincuentes, porque cuando tú encuentras miembros de la DNCD o de otros mandos militares que están involucrados en, claro, en ese negocio, bajo el manto de esa impunidad, que es lo que lo ha permeado desde siempre, derivan, señores, estos países, y eso suena feo, suena pesado y no nos gusta ni siquiera escucharlo, derivan en narcoestado, narcoestado como ha estado a punto de denominarse al Estado Dominicano, la perversidad con que todo esto se ha manejado, la delincuencia que resulta pertinente, yo digo, y el mega o el macrotráfico, dónde se ubican y cómo operan, por ejemplo, esta asociación con el Estado. Yo creo que ese debe ser el punto de partida para que realmente, como hoy se anuncia y como anuncian las autoridades que han aumentado el combate al microtráfico, a mí me gustaría saber cuáles son los métodos y cuáles son las pretensiones y qué es lo que se, cómo sería, desde su lógica y desde su metodología, que ellos van precisamente a combatir el microtráfico con toda esa premisa de lo que ha sido y cómo ha gravitado el tema del narcotráfico aquí en República Dominicana. Y con eso yo dejo el tema para la discusión, por supuesto, porque eso nos pasa rápidamente al tema del macrotráfico, que ahí entonces ya estamos hablando de grandes ligas y que ahí se usa el país, este país se usa como puente, por supuesto, para llevar esa droga a los grandes mercados, que no son solo los europeos, también es el mercado norteamericano, el mercado norteamericano. ¿Qué es el principal mercado? Es el principal mercado. Luego se usa el mercado europeo. Entonces, yo no sé por qué decirme, ah, que han aumentado el combate al microtráfico. Con esas premisas, ¿cómo es que se va a aumentar el combate al microtráfico? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Cómo se van a desmantelar todas esas estructuras que desde el Estado han servido de plataforma para estimular el micro y el tráfico mayor? ¿Entiendes? O sea, es lo que me pregunto y es la pregunta que dejo en la mesa, ¿verdad? A los compañeros para la discusión. No sé si tienen algo que decir. No sé si tienen algo que decir. Gracias por ver el video.